Bien amigos de Cero Expulsas, continuamos con el desarrollo de este espacio y antes de darle continuidad o inicio a esta dinámica, Irving, voy con una pregunta para ti. ¿Cómo te van tus amores, Irving? ¿Mis amores? ¿Tú sabes que están de lejos? ¿Cómo de lejos? Sí, no los tengo todavía. Tú la preguntás por la suegra y todo. Voy a seguir hablando de redes sociales, más... ¡Johncito! Dime tú que tú vas a mañana de San Valentín, ¿tú celebras a San Valentín, Johncito? Voy con la iglesia. ¡Ay, ya mí no se tope aquí! A mí no se tope. Ese no falla. ¿Y por qué que me hacen eso? ¡Diosito, por favor! No, yo sé que tú vas para la iglesia. Yo lo sé eso. Ahora yo tengo miedo de preguntarle a Erickson. Pero no está buena. Yo no tengo pizarra. Yo no le voy a preguntar a Olguita, ¿por qué dime tú? Y Manuel no te quita ahí atrás. Donde no te quiera tu suegra, ahí no te quiere la suegra. Bueno, nosotros seguimos con nuestras parejas. Lamentablemente tuvimos que separar a las parejas para ver qué tanto se conocen. Y vamos a comenzar con esta primera pregunta que es muy sencilla. ¿Qué es la primera cosa? Para eso tienen su quesarrita. Yo tengo que escribirlo aquí y no voy a enseñar, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es la primera cosa que hace tu pareja? Óyame una cosa. No pueden hablar mentiras. Eso no es de que sí se ve la rejuvenza para quedar bien. Cero mareo. Cero mareo. Cero cotorra. Aquí porque... Ajá, claro, claro. Si tú fallas, mi amor... Ay, me amando, pero no tienes cena. Ah, pero un día... ¿Tú sabes cocinar? Pregúntale quién es cocinar. Bueno. Ella sabe por qué lo dice. No sé de qué cenarlo. Ella sabe por qué lo dice. No sé de qué cenarlo. Ah, estábamos. Ah, pero es un día, es un día. Sin mí no se comen. Ok, ok, es un día, es un día. Primera cosa que hace tu pareja al despertarse. Nadie cree. ¿El qué? Voy. Nadie cree. Nadie está creyendo, ¿cierto? Sí, no sé. Señores, nadie. Nadie sabe. ¿Los solteros? Nadie sabe. Los solteros revisamos los WhatsApp. Es lo primero. Es lo primero. Revisar correos. Eso es lo primero. Sí. ¿Los solteros nada más? En este caso. Y cuando tú, y cuando tú has tenido tus parejas, Irving. Lo primero que he hecho. Uh-huh. A ver si está bien. Marriendo. Ok, ok. Yo, pero, 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 ¿rump? Es una historia, son varias cosas, pues. Ah, ok. Ah, porque es multitasking. Sí, sí. Ok. Ya. Oye, pero, Nicky está escribiendo un libro. No, no, no. Daniel es que está escribiendo un libro, pero. Lo que pasa es que yo escribí varias cosas porque es que nunca es igual. No, nunca es igual. Ok. Ya estamos listos. Estamos listos. Ok. En este caso, nunca es igual. Ok. Arranco con Daniel. Vamos a ver qué dice Daniel. Tiene, tiene, tiene lógica lo que dice Daniel. Abrir los ojos. Es de los primeros que ella hace. Yo entiendo que eso es cierto. Llámame a la mente, anda poniendo multa. Mira, yo entiendo. Yo, de verdad, de verdad, si esto fuese con puntos, yo le diera un punto a Daniel. Tiene su punto. Tiene su punto. Eso es lo primero que ella hace. Eso es lo primero que ella hace. Mira, ella no tiene ni que decirme que sí. Llámame. Es de los primeros que hace Daniel. ¿En serio? Al baño. Y luego al trabajo. Y luego al trabajo. Después de abrir los ojos. Después de abrir los ojos. Después de abrir los ojos. Aunque yo realmente no te voy a despertar. Porque yo siempre me voy a volver a lo que tú. Sí. Pero está bien. Ver redes e ir al baño. Y yo no me caso. Tú te casas. Tú te casas porque agarrar el teléfono y darle un beso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No es tan solo redes. Porque obviamente cuando tú me tienes ahí, no. Déjame ver, me inscribieron, no me inscribieron. Claro, 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 claro. ¿Eso significa que tenemos un punto? Bueno. O medio. Sí, tienen, tienen. Esto es un punto, ¿eh? No. No, yo, yo. Como yo, porque me gusta mi vaina. Claro. Viene la segunda. Vamos arriba. Irving. Adelante. ¿Cuál es el color favorito de Olga? ¿El color favorito? ¿Cuál es el color favorito de sus parejas? El color favorito. ¿Eh? Ay, ¿es el mío? Ahí está. Oh. Sí, hola. Mami. Estamos vivos. Mentira. Pero no tenía que cogerlo, amores. Tú la suspende y ya. Y era mamá. Gracias. Claro, y me la suspende, pero era mamá. ya y por qué que pinta pero esto es un amor compuesto oye una cosa esto es un amor ya estamos listos todos ok cuál es tu color favorito tengo tres yo puse dos pero deja tu nervio el tercero deja tu nervio pero deja tu nervio deja ver el primero negro el segundo el rojo el tercero el chavetero el mío tuyo el mío el de sus ojos ¿cómo? dice que no beberé una cenaza te quedó bonito está bien pero aparte el cuarto son cuatro no pero está bien te quedó bonito pero si dices cuál es mi son no jodimos no 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 aparte del de sus ojos aparte del de sus ojos cuál otro de mis preferidos negro ajá negro ok está bien negro y blanco sí y di el tercero que se lo diga en secreto cuál es el tercero ok en lo tuyo ¿cuáles son? blanco negro pero es que ellos son bien chiquita pero yo estoy hablando ellos deben ser una pareja ellos deben ser una pareja muy aburrida ellos deben ser una pareja muy aburrida mira a la muñequita oye una cosa Daniel ajá tapa de los ojos que la estoy viendo con la actitud de hacerle así de hacerle con los ojos ¿cuál es el color favorito de Niki? ¿Denicole? en TikTok en tu bolche espérate espérate yo tenía que poner el color el de ella pásame el tú el de ella aquí ajá ajá espérate ¿cuál es el color favorito de Niki? ¿de Nicole? ajá rosado ¿el rosado? yo la vi mental cuando ella lo miró yo me iba para aquí yo te he confundido espérate Nicole ¿cuál es tu color favorito? el rojo por lo menos pasaste por las dos primeras ¿cuál es tu color favorito? yo ni sé ¿cuál es tu color favorito de Niki? todos y todos los colores estoy más tranquila porque como a él le gustan todos los colores todos los colores puede que el rojo sea uno de tus colores favoritos ok está bien está bien está bien está bien ¿eh? ¿cómo? reprindale Manuel está ya atrás riendo no hay pechuga hoy Manuel está ya atrás riendo perdón me voy a dar un favor ay mi madre ay 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 Daniel Lía de verdad esta pregunta no la hice caliéntalo caliéntalo porque ya con esto ya yo perdí cualquier tipo de asombro ya yo lo perdí con todo vamos arriba pregunta tiene miedo no yo no tengo miedo pero con ustedes yo perdí capacidad de asombro ¿qué ropa llevaba puesta tu pareja? ¿cuándo ahora? cuando se conocieron sombra mira la cara de Daniel mira la cara de Daniel ok pues era el primer día del programa ¿cuándo se conocieron? no porque nos conocíamos antes pero ese día fue como que ok también el día del flechazo exacto el día del flechazo Irving el día que te flechó Olga ¿qué ropa ella llevaba puesta? una blusa blanca no hijo no déjate de eso que ella viene con blusa blanca todos los días aquí a la oficina te voy a decir por qué espérate te voy a decir por qué espérate yo como yo pasea por aquí yo ve que tan Johncito cuando tú vas a la iglesia más o menos ¿qué tipo de colores o cuáles son las tonalidades que tú usas? tú vas así como tú estás con el swing que tú tienes hoy no eso no es una ropa de eso no es una ropa de a la iglesia Johncito yo no voy a ir a la misa ¿el qué? no voy a ir a la misa dice Johncito que él no va a ir a la misa ay y el señor cree el señor cree que carga de algo ya 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 estamos listos está malito no me acuerdo está malito comenzamos comenzamos con Nicole con Nicole y Daniel Daniel no me mire así tú me estás Daniel es la incidente Nicole ¿tú te acuerdas qué tú llevabas puesto el día que tú conociste a Daniel? ¿qué tú tenías puesto? una bruta verde y un pantalón largo ¿por casualidad te acuerdas el color del pantalón? sí ok no tú estás confundida no era verde no era verde acuérdate que no era verde no era verde acuérdate ni de color no era verde no era verde Daniel una bruta una bruta por ahí por aquí por aquí entonces ¿segura? ¿segura? ¿no le está ayudando? no ok me acordé fuera suave así ok 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 porque yo iba a decir él es la incidente porque está con su blusita rosada con los sábados desde ahorita parece que esa blusita rosada a él le impactó Daniel ¿tú te acuerdas que tú tenías puesto cuando conociste a Nicole? una camisa ajá ¿de qué color? de color como marrón con rayitas blanca ¿blanca? con rayitas blanca ajá ¿y el pantalón de qué color es? pantalón jeans azul ¿qué color que te pusiste? por casualidad de la vida y créeme que esto no es deseo pero como había entre dos muchachones más ahí porque es que ustedes han confundido a uno con la historia no es que yo pero no había uno ahí con una camisa negra con pantalón digo una camisa negra con blanco no era negra era marrón de noche se veía negra era marrón era marrón era marrón era marrón era marrón eso es el punto es que el punto de los dos tandartónico tandartónico los dos tandartónico los dos yo sabía yo sabía voy ahora voy a poner todo yo no sé para que tú pierdas tu tiempo yo voy a perder mi tiempo aquí porque ella te va a describir él tenía y te va a describir tal muñequito y te dio cerquillo con la barba y la barba estaba ¿cómo? no y entonces el calificativo me ponía abajo esto es una cosa espacular es una vaina con efecto ¿qué tú tenías puesto el día que tú conociste a este color? o el día vamos a ver si la pruebo con los colores el día que Cupido flechó ¿cuál es el día que yo recuerdo? que fue el día que hablamos que fue el 23 que te invité al programa ese día yo estaba vestida de negro tenía un sombrero negro caramba me explotai tú un sombrero negro se pone así como algo tipo vintage tenía un body negro con una franera arriba de blanco de punticos negros tenía un black jean y tenía unas botas no, tenía un traje yo tenía que verlo sensual ¿cuándo es el premio aquí? para yo ir para mandar el número de cuentas para mandar el número de cuentas para mi depositos y dice que estaba bella ¿ok? claro ¿ok? 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 ¿no me metes más para que fue de resto una cosa? soy el genio Ricky la maestra ¿qué tú tenías puesto ese día que tú pido los flechos? yo tenía un t-shirt blanco Philip Plain de Mickey Mouse tenía un jean azul ¿y a qué vallar? no me acuerdo los zapatos creo que tenía no, zapatos no me especificaron bueno, por unos blue jeans ella como venezolana dice blue jeans de ese blue jeans o de un jean azul con el t-shirt blanco pero parado barba que más que te diga y unos corazoncitos aquí abajo también parece que los corazoncitos notaban pero son creo que son de los ojitos de ellas la última y vamos a cerrar en alto con esta porque yo sé que esta Ricky y Kai Ricky y Kai no la van Ricky y Kai no la van a saber Ricky y Kai no la van a saber como que no Ricky y Kai no la van a saber pero Nicky y Daniel van a cerrar allá arriba eso yo lo sé nueve años ¿eh? ¿me cogí tan la señal? nueve años ¿y cuánto duende usted? nueve años no pasamos ahí por un lugar cuando me llevaron un año ¿un año teme? nueve y uno son ocho años de diferencia Daniel ¿me está entendiendo? agarrate ahí o sea estás copiando son ocho de diferencia pero vamos a ser interesantes si yo adivino ¿qué gano? ¿o qué ganamos? no Olga le brinda un café ella dijo de todo no me digas de todo que yo hablo ay caramba ¿qué día de la semana y qué fecha nació nació su pareja? día de la semana día de la semana día de la semana día de la semana pues está bien vamos a dejarlo vamos a dejarlo en qué fecha nació su pareja el 25 fue jueves vamos a dejarlo en qué fecha nació su pareja está bien vamos a dejarlo en qué fecha nació su pareja yo lo mato yo creo que Daniel sabe Daniel Daniel por favor que estoy mira voy a ti Daniel voy a ti Daniel Daniel voy a ti Daniel la producción para ti el trato el trato el trato el trato el trato el trato nadie está hablando espérate a ti nadie está hablando empérate a recordar todo empérate a recordar todo con Nicola que todo hermano Dios mío eh y no te ve salir permítame aquí por favor un segundo ¿qué fecha? yo lo dije ¿qué fecha? quiero que te voy a confirmar ¿qué fecha de cumpleaños tiene su pareja? la iglesia 26 de diciembre ¿de qué año? sacólo por el día de navidad del 70 del 70 Joncito pero y la fecha de cumpleaños tuya ¿cuál es? 7 de septiembre ¿de qué año? 58 Joncito pero tú no lo has abusado tú no lo has abusado Joncito no así no Joncito no así no Joncito no 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 así no ¿todavía tú estás calculando? ¿cae? es que está difícil Daniel tú estás no pero ya Daniel terminó ya lo terminó hace rato lo que pasa es que estoy medio confundido no pero Daniel terminó hace rato deja ver y Nicola también aquí hay un maco oye tú me cayó tan bien que yo te voy a dar chance de recalcular esa fecha ¿para qué? ¿ya se puso la de eso? no no él lo puso la de él lo que pasa es que tú me dijiste que eran dos años y mi cálculo aquí me tiraron no es que yo tengo un año ahora todavía fue un año de ser él ah potable 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 ya terminate claro terminate pues yo voy a ir comenzando yo voy a ir comenzando no es que yo tenga favoritos una pareja pero esta pareja desde la vega esta pareja de tiktoker de tiktokers de tiktok que me han traído hoy aquí y que me ha caído también Daniel tú puedes decirme tu fecha de cumpleaños febrero día 8 de 1996 ah pero su fecha de ayer ayer sí feliz cumpleaños gracias ¿cómo es? 8 de febrero 8 de febrero de 1996 eso muy bien Nicole aquí es donde yo me preocupo aquí es donde yo me preocupo ¿cuál es tu fecha de cumpleaños? 14 de mes 4 de 1996 yo me lo pegué ¡Eso! y se la pegué no porque yo no me acordaba bien el mes el que el que no me acordaba bien el mes no no pero la pegate la pegate ey la pegate bajate durísimo ahí bajate durísimo pero y por qué que yo si me da la ipo me lo pruebe te busco el líder de que nació ella no 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 señores ¿qué es que te diga el signo zodiacal? de verdad de verdad de verdad de verdad esta pareja de verdad de verdad de verdad de verdad esta pareja No me pongas signo zodiacal, porque yo voy a enseñar esto, que día tu naciste? El 26 de octubre, de que año? 1979, creo que esa es mi edad para tirarla para el medio Lo bueno que ella está contando, porque somos contemporáneos El 25 de abril de 1985 Señores, no eso, no eso, no eso, porque no vamos ahí, no vamos ahí Pero yo lo que quiero es que ustedes me vean, el nivel de cursilería de estas dos gentes O sea, los corazoncitos, eso ya no se ve en esta época No, era creatividad John 5, tú eres así, así que tú te apareces en la iglesia Así que tú te apareces en la iglesia Es la llena predicada, eso es lo que tú te apareces en la iglesia Señores, muchísimas gracias por acompañarnos Para mí ha sido un placer compartir con ustedes, conocerlos Gracias por acompañarnos desde La Vega Desde aquí, desde el distrito también Y lo cierto es que mañana celebramos el Día del Amor y la Amistad Pero creo que todos los días es propicio para demostrarnos Cuánto significamos los unos para los otros Y celebrarnos Celebrar el hecho de que estamos aquí De que somos seres humanos De que significamos mucho los unos para los otros Así que no celebremos un día Celebremos todos los días Y demostremos el amor y el cariño y el afecto que nos tenemos Gracias de verdad por su sintonía Será hasta la próxima semana Gracias a ustedes por acompañarnos Ustedes sigan en sintonía Con la programación de Tele Sistema Que tiene muchísimo más para todos ustedes Hasta la próxima semana Bye, bye